Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver manejo de datos faltantes el mapa conceptual vamos a ir viendo cuáles son los problemas de trabajar con datos faltantes cómo se originan los diferentes mecanismos que derivan en la presencia de datos faltantes los tratamientos ya sea por eliminación de filas o columnas imputaciones puntuales o imputaciones múltiples el problema de los missing data está presente en el análisis de datos desde los orígenes del almacenamiento este problema de missing data se vuelve incluso un dilema propio del proceso de descubrimiento de conocimiento donde los volúmenes de datos se incrementan y con ello la probabilidad de inconsistencias y faltantes si vemos en cómo hemos avanzado a través del proceso de descubrimiento de conocimiento nosotros estuvimos viendo que la integración de datos las transformaciones de datos las tareas propias del preprocesamiento y transformación muchas veces derivan en encontrar faltantes ya sea por presencia original de faltantes en los datasets que estamos integrando para resolver nuestro problema de descubrimiento de conocimiento o por acciones que hagamos durante las transformaciones donde las distintas rotaciones de los datos o funciones de agregación producen en algunos casos la aparición de valores faltantes las razones de la inconsistencia muchas veces tiene que ver con factores propios de los procedimientos como pueden ser formularios con mal diseñados o con errores sin validaciones desde el cliente o desde el servidor errores en la programación también pueden estar dados en algunos casos como negativas a responder ciertas preguntas en una encuesta siempre hay temas tabú donde las personas tienden a no contestar o contestar valores erróneos en relacionados con la edad cuánto gana afiliaciones políticas o creencias religiosas por otro lado también se dan casos donde hay respuestas que son inaplicables y generan ese tipo de generan faltantes algunas de estas respuestas inaplicables pueden ser con respecto a no sé si le pregunto a una persona cuánto gastó en juguetes para sus hijos el último año y la persona no tiene no tiene hijos ahí se me genera un faltante el problema de trabajar con datos faltantes va a radicar en que se nos va a dificultar el proceso de análisis de datos un manejo inapropiado de estos datos faltantes en el análisis puede producir sesgos que pueden generar conclusiones espurias de nuestros análisis y también en procesos de predicción podría generar limitaciones en la generalización del conocimiento alcanzado es decir yo tengo un modelado o realizo un modelado con un dataset incompleto y luego cuando llevo a ese modelo ese conocimiento aprendido a a una a un escenario del mundo real o con datos nunca vistos mi modelo no responde como se esperaba los tipos de datos faltantes están relacionados con los mecanismos que generan esos faltantes los outliers tratados como faltantes son un caso un caso típico donde cuando uno encuentra un outlier es decir un valor que difiere de los valores esperados de esa variable uno lo que debe hacer es tratar de entender de dónde viene ese outlier y de ser posible tratar de en el caso que se pueda modificar ese valor a través de alguna imputación o alguna transformación para poder operar con ese valor y en el caso que no se pueda apartar ese valor para y pasarlo a missing data en el caso de los los mecanismos de valores al azar los missing data random o mark el origen del faltante no está relacionado con la variable que posee el faltante sino con una variable que está en el dataset y que me explica la ausencia de ese valor por eso hay una relación hay una condición en el missing data random donde generalmente el faltante en una variable está explicado por otras variables del dataset en el caso de los missing completely at a random es decir faltantes completamente al azar no hay una relación entre la variable que posee el faltante y otra variable del dataset generalmente en estos casos los factores son externos a la colección de datos y no hay una relación entre el faltante y los datos que tengo observados son cuestiones externas a los datos las que generaron esos faltantes puede ser por pérdida de formularios de alguna encuesta puede ser porque se se rompió algún sector del disco donde tenía almacenado los datos y no los puedo recuperar es decir hay una hay una hay una cuestión externa a los datos que genera ese faltante en esos casos hay algunos supuestos que se toman sobre esa sobre los datos que si están presentes y en algunos casos es discutido esto pero en algunos casos se consideran que esos que esos datos son una son una expresión aleatoria si fueron obtenidos de manera aleatoria de los datos completos debido a que el faltante no está metido dentro del dataset es discutible a veces eso pero bueno uno puede hacer tener esa suposición en el caso de los no ignorables missing data el valor que falta está directamente relacionado con con el mismo ¿qué significa esto? que yo tengo una respuesta no dada por por la misma razón de la pregunta a la que refiere esa respuesta puede ser no sé si se le pregunta a una persona deprimida con problemas de depresión si ha estado deprimida en los últimos 10 días y debido a esa enfermedad que sufre no responde la encuesta el faltante está asociado a la misma pregunta entonces ese se dice que es un tipo no ignorable missing data los métodos para tratar con datos faltantes van a ser por un lado utilizar solo registros completos esto va a depender de cómo es el origen de ese faltante generalmente estos casos pueden utilizarse cuando tenemos un mecanismo de faltante de tipo completamente al azar otro caso puede ser borrar algunas instancias seleccionadas o variables la eliminación de registros ante presencia de faltantes puede utilizarse cuando tenemos un patrón que no es aleatorio completamente aleatorio de datos faltantes sino que tenemos alguna variable dentro del dataset que puede explicar ese comportamiento esto puede traer algunos problemas de reducir la variabilidad que tenemos en ese conjunto de datos la capacidad de explicación entonces hay que identificar muy bien ese mecanismo de dependencia que hay entre el origen que tiene ese faltante puede ser un caso por ejemplo en experimentos donde hay que probar un determinado aditivo sobre alguna maquinaria y algún operario considera que ese aditivo le falta alguna propiedad introduce otro producto entonces en los horarios que se utilizó la maquinaria con ese operario tenemos identificado la fuente de bias la fuente de error de esa prueba entonces podemos sabiendo que fue en ese turno podemos sacar esos datos y utilizar el resto de los datos o tratar de modelar las mediciones de ese operario con datos de otros que si relevaron bien otras medidas para tratamiento de faltantes a través de imputaciones de datos la imputación de datos es un método de relleno de faltantes y podemos pensar en imputaciones puntuales o métodos basados en modelados para imputaciones múltiples también vamos a tener imputaciones múltiples en algunos otros abordajes sin necesidad de modelar la imputación de datos son métodos de relleno de datos ante la presencia de faltantes imputar es el proceso de estimar datos faltantes de una observación a partir de valores válidos de otras variables o de la misma variable que presenta el faltante por ejemplo si tengo un faltante yo podría hacer una imputación puntual con la media de ese faltante o también puedo recurrir a imputaciones utilizando un modelo que ajuste para esa variable a partir de las observaciones que tengo los problemas que traen a veces las imputaciones es que pueden deformar o generar sesgos en las distribuciones de los datos originales entonces hay que tener cuidado de no introducir errores la imputación de datos faltantes puede hacerse mediante sustitución de casos para este método se reemplaza con valores no observados y ese reemplazo lo realiza personal experto en ese dataset también existe un método de imputación por sustitución de medias o puede ser por algunas otras medidas de tendencia central donde se reemplazan utilizando el promedio calculado de los valores presentes si la distribución de los datos que vamos a imputar de los datos presentes si una distribución normal imputo la media y si no tengo una distribución normal o es una distribución sesgada puedo usar una mediana en el caso que tenga variables categóricas podría usar una moda también para imputar hay tres desventajas en el uso de un solo valor para hacer una imputación en este caso de la media es que las varianzas estimadas de la nueva variable que generamos no van a ser válidas porque van a estar atenuadas por los valores repetidos es decir se distorsiona la distribución y las correlaciones que se observen estarán un poco deprimidas debido a la repetición de un solo valor el método de imputación por cold dec en este caso se seleccionan valores o se usan relaciones obtenidas de fuentes distintas a la base de datos actual que estamos trabajando la sustitución es de un valor constante que viene de una fuente externa a los datos yo tengo mi dataset y podría imputar desde un proyecto conociendo los datos de otro proyecto X imputar con ese valor o tomando de otra base de datos e imputando con ese valor las desventajas son similares a la imputación de la media o una imputación puntual de un solo valor porque también acá solo reemplazo por un único valor otro método de imputación un poco más interesante tiene que ver con hot deck acá se reemplazan los faltantes con valores obtenidos de registros que son más similares al que presenta el faltante en este caso fíjense en el ejemplo que tengo donde está la presencia del missing data vamos a buscar cuáles son los registros que son más parecidos al que presenta el faltante entonces evaluamos si acá para el ítem 1 evaluaré cuál es el más parecido para el ítem 2 evalúo cuál es el más parecido si en este caso es el ítem el registro 2 y para el ítem 3 veo cuál es el más parecido también en este caso está el 2 y el 3 entonces como tengo dos parecidos con el 2 uno con el 3 y ninguno con el 4 imputo el valor del registro 2 entonces el registro 2 tomará el valor del ítem 4 en el registro 2 y será imputado y este sería el dataset ya con el relleno hecho las ventajas de hot es que es conceptualmente simple conserva los niveles de medición adecuados para las variables finaliza el proceso de imputación con un conjunto de datos completos en este caso la imputación puede ser múltiple también podría tener faltantes en distintos lugares y la desventaja que tiene es cómo se define la similitud entre los registros y tengo que buscar una medida que sea apropiada para los datos que tengo en el caso que tenga solo variables continuas podría usar una medida de distancia y en el caso que tenga variables categóricas ahí podría usar una distancia una similitud de Jacquard alguna cosa así para verificar qué coincidencia tengo con las etiquetas otro método de imputación puede ser utilizando un modelo de regresión donde yo tengo una variable que me explica a la que tengo el faltante es decir sería un tipo de faltante tipo mar donde a partir de esa variable modelo el comportamiento de la otra hasta acá sería la primera parte de Missing Data nos vemos en breve